¡Hola amiguitas creativas! Bienvenidas y hoy les voy a mostrar cómo hago esta flor reilete. En este caso yo le hice un peinado muy sencillo a mi niña, pero aún se ve arreglada gracias a que este moño resalta bastante. Pero si te quieres ir un paso más con el peinado de tu niña, te recomiendo que pases a ver el video que hicimos en colaboración, mi concuña y yo. Su canal se llama Peinados Creativos y te estaré dejando el enlace a su canal y a este video en la cajita de información. Para comenzar vamos a necesitar un total de 16 tiritas de listón. Yo estoy usando listón satinado. Elegí los colores café y dorado, así es que usé 8 listones café y 8 dorados. Y las medidas en pulgadas y en centímetros se los estaré dejando en la pantalla. En cada pétalo estaré usando una tira de listón café y otra de listón dorado. El listón dorado lo pondré encima. Solamente doblamos nuestras tiritas. Al doblarlas les damos un giro y de nuevo giramos, pero solamente un lado de nuestro pétalo. Ya con nuestra aguja e hilo vamos a hacer solamente una puntada con la aguja. Primero bajando la aguja. Y después subiendo la aguja por en medio de nuestro pétalo. Son todas las puntadas que vamos a hacer por ahorita. Es muy importante hacer las puntadas de esta manera porque si no el centro del pétalo no te va a quedar muy bonito. En verdad que yo ya lo hice y no resalta tan bonito que si hacíamos las puntadas de esta manera. Aparte que es fácil. Repetimos lo mismo con nuestro segundo pétalo. Y lo vamos a empalmar con la mitad donde aún no hacíamos puntadas de nuestro primer pétalo. Y hacemos la misma puntada bajando la aguja y después subiéndola por el centro del pétalo. Y vamos a repetir hasta que ya hayamos pasado puntada por los 8 pétalos. Ya que llegamos hacia el último pétalo lo vamos a juntar con el primero que hicimos. Como si le estuviéramos nada más añadiendo un pétalo y le vamos a pasar las mismas puntadas. Jalamos el hilo hasta que quede bien fruncidita la flor. Terminamos con unas puntadas en el centro de la flor y cortamos el hilo restante. Aquí tengo ya una flor terminada y como pueden ver los pétalos no se ven igual porque hace falta acomodarlos. Y así es como los acomodo metiéndoles el dedito en medio de los pétalos. Ya de aquí la decoración está al gusto. Yo le puse este botoncito en medio con un pedacito de fieltro para que no se vaya a caer. También le agregué estas perlitas en medio de cada pétalo. Y por último tapamos la parte de atrás de nuestra flor con un pedacito de fieltro. Y con el fieltro también nos va a ayudar a detener nuestro broche. O si quieres ponerlo en diadema, en lo que tú gustes. Yo en este caso lo puse en un broche. Y esos son todos los pasos para hacer esta hermosa flor. En verdad que creo que la flor se ve un poco más complicada que lo que realmente es hacerla. Si es que te gustó este video, ayúdame dándole dedito arriba y compartiéndolo en tus redes sociales. Y también si eres nueva te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video como este. Y de nuevo las invito a que pasen al canal de mi concuña para que vean este hermoso peinado. El enlace se los dejo en la cajita de información. Y recuerden que las quiero mucho y las veo en el próximo video. Bye bye!